Quiero presentarles a una persona que no, pues para mí no necesita introducción, pero para usted sí, y es mi querido Eugenio Bremer. Como ya les dije, graduado del programa de Mastering Business and Technology, uno de los primeros graduados de nuestro programa en Monterrey, además. Así que, pues bueno, Eugenio, además de haber sido E-Commerce Director en Lavenford Service y en Tip Top, lo único que lo trae el día de hoy es su gran sapiencia sobre invertir en cripto. Sobre todo sus grandes fracasos, por lo que me contaba, y sus grandes pérdidas de pelo que me estaba platicando el otro día. Así que, pues bueno, Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros. El escenario es tuyo y bienvenido a Collective Voice de Collective Academy. Muchas gracias, muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Gracias a Collective, pues por recibirme, darme este espacio para compartirles mi experiencia, mi experiencia y pues lo que he aprendido. En la sesión de hoy, les voy a compartir la pantalla de una vez. Me dicen si pueden ver y todo está en orden. Todo en orden, la vemos. Nada más dale slideshow y estamos ahí. ¡Perfecta! Perfecto. Pues bueno, la sesión se llama Crypto Investing Strategy, How to Buy, Sell and Manage Cryptos Profitably for the Long Term. La verdad es que a medida de que llevo metido en este tema, pues la verdad es que el interés principal que yo veo es, pues cómo hago dinero con esto, ¿verdad? ¿Qué oportunidades hay? Pero también no quiero estar tan metido todo el día. La sesión de hoy yo creo que va, digo, la verdad puede ir dirigida para gente de cualquier nivel. Para principiantes está excelente, para alguien que ya tiene su cuenta de Bitso o de Binance o de lo que ustedes quieran, yo creo que es ideal. La intención es dar una estrategia en tres pasos para posicionarnos bien y pues poder hacer dinero, ¿no? Porque la verdad es un mercado complicadito, muy volátil y pues bueno, ahorita vamos a platicar ya de todo esto. Pues bueno, voy a platicar primero un poquito de mi experiencia. Yo lo veo de alguna forma como en tres etapas diferentes. Cada una, bueno, ahorita voy empezando la última. Pero la primera empezó por ahí del 2018. Me invitaron, un día me empezaron a platicar de este tema de Bitcoin y otras criptomonedas y cómo había gente que estaba haciendo mucha lana y pues por ende, pues me aceleré y me emocioné y me quise meter, ¿verdad? Obviamente, pues me fui por el monte y pues no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esta etapa le llamo gambling and losing. La verdad es que mientras el mercado iba hacia arriba, pues, pues ibas ganando, pero de alguna forma sin saber qué hacer, ¿no? Yo estaba como que sin saber, frustrado. Cuando iba hacia arriba también me frustraba porque no sabía cuándo vender. Cuando iba hacia abajo me frustraba porque no sabía cuándo comprar. Entonces, pues, la verdad es que fue una etapa de, pues, de curva de aprendizaje que la intención es irles haciéndosela más fácil. La segunda etapa decidí, pues, ponerme a estudiar bien. En la etapa pasada, pues, yo veía tiktokers y veía Instagram y YouTube y Twitter y como que realmente nadie con, con, con peso de que supiera lo que estaba hablando del mercado. En la segunda etapa decidí invertirle a mi educación, con pre-cursos, con especialistas en, en, en cripto investing y trading, este discords, ahí donde estaba, grupos donde podía estar viendo eso todo el día. Si le preguntan a gente conocida mía, o sea, me meto desde, me metía desde la mañana y todo el día lo estaba viendo. La verdad es que me metí muy cañón y bueno, y ya ahorita me siento, digo, con un poquito más de experiencia. Obviamente, esta es mi experiencia. Hay muchas diferentes estrategias y demás, pero, digo, a mí esta se me hace sencilla. Quise diseñar un curso, bueno, quise diseñar primero una estrategia para mí, que no me tuviera que tomar tanto tiempo, estar metido tanto tiempo. La verdad es que yo veía que mis rendimientos principales se daban a largo plazo. Pero realmente, pues, buscaba una metodología práctica sin estar como adivinando, ¿verdad? Entonces decidí hacer este curso que se llama Three-Step Guide for Crypto Profitability. Es un librito que estoy vendiendo y este curso se trata de ese libro. O sea, les voy a dar una explicación de qué se trata. Obviamente, hay muchas cosas que no me puedo meter a mucha profundidad por el tiempo, pero lo pueden ver a profundidad. Ya al final les voy a decir cuál es la liga. Bueno, quiero iniciar con esta frase. El 90% de los inversionistas en cripto pierden dinero o perderán dinero en algún momento. Y la verdad es que al ser un mercado tan volátil y con tanta gente y tan emocionante, es como tener unas, es como tener tus apuestas aquí en el celular. Es como tener el caliente, ¿verdad? Es muy atractivo, es muy emocionante, nos llena de avaricia y ambición, pero al mismo tiempo es muy riesgoso. Y a veces no medimos ese riesgo bien. Estamos de alguna forma pues adivinando qué va a pasar y pues nunca compramos en el momento correcto y vendemos en el momento incorrecto. Es un mercado muy psicológico. Los sentimientos empiezan a brotar luego, luego, desde que empiezas a meter tus primeros dólares y empiezas a ver que el precio se empieza a ir hacia arriba, te empiezas a emocionar y te empieza a dar como esa emoción. Pero luego se empieza a bajar un poquito y te entra el nervio y te entra el miedo y, oye, habrá entrado un buen momento y empezamos a tomar malas decisiones. Obviamente, la ambición y todo esto es bueno. De alguna forma, pues por eso estamos aquí, porque queremos aprender. La bronca es cuando nos vamos a los extremos. Entonces, cuando entramos ya a un tema de miedo y avaricia, o sea, miedo me refiero a, me da miedo que esto se caiga porque dependo de este dinero, probablemente arriesgaste mucho dinero. O el tema de avaricia, de no quiero vender porque crees que nunca va a caer el mercado porque las noticias están muy buenas y el creer que nunca va a haber una corrección o que no puedes perder, eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Y aquí lo importante es dar esa, digo, aceptar que el hubiera no existe. Si no vendiste cuando pudiste, si no compraste cuando pudiste, pues ni modo, ¿verdad? Lo padre de esto es que, pues, cripto siempre ofrece buenos momentos para entrar. Algunas emociones o más bien virtudes que debemos de practicar es la paciencia. Siempre hay un mejor precio para entrar. Y en el tema del desapego, es por lo que les mencionaba hace ratito. Si te empieza a dar miedo de que el precio se pueda bajar, estás muy apegado a tu inversión. O sea, es algo que deberías de controlar mejor. Y bueno, otra vez volviendo a todo esto, estas emociones se pueden manejar mejor si tenemos una estrategia y si tenemos herramientas que nos ayuden a manejarlas. Unos mitos muy rápido. Es fácil y rápido hacerme rico invirtiendo en criptomonedas. Si tienes suerte, pues puede ser fácil y rápido. La verdad es que a largo plazo probablemente vas a perder. O sea, puedes ganar una batalla, pero la guerra probablemente la vas a perder si no llevas una estrategia. Hay otro. Son apuestas, voy a perder todo mi dinero. A mí me gusta decir que cualquier inversión que hagas, que no sabes lo que estás haciendo, es una apuesta. Si a mí me pones a vender fierros, pues es una apuesta porque no tengo idea cómo se venden fierros. Necesito estar pegado a la computadora. Hay estrategias que son así. En este caso no se trata de eso. Si hago todo el pie de la letra, voy a tener resultados perfectos. Este me encanta porque en inversiones no existe el tema perfección. Incluso hay muchos inversionistas grandísimos que han sido súper exitosos que dicen con que seas exitoso el 60% de las veces estás súper del otro lado. Entonces, lo padre de ser inversionista es que no buscamos la perfección. Buscamos simplemente estar un poquito arriba de la media y nos va a ir muy, muy bien. Bueno, ahora les voy a poner un ejercicio bien rápido. Quiero que en un papel apunten cuántos estarían dispuestos a invertir en cripto ahorita. O háganlo en su cabeza, en una calculadora, lo que ustedes quieran. No sé si alguien quiera preguntar algo también. Luego me puedo hablar muy rápido. Justo, Eugenio, yo quería hacer dos disclaimers importantes. El primero es que al final tenemos una sesión de Q&A, pero se vale que si tienen de pronto una pregunta, dos cosas, o lo pongan en el chat y yo la voy a ir modelando para Eugenio para no interrumpirlo en un momento no adecuado. O en el momento que les pase la palabra también puede haber una opción. Así que se valen preguntas, ¿cierto? Sí, 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 por favor. Porque luego ahí me puedo acelerar mucho. Oye, y hay que escribir ahorita en un papel cuánto traemos en la bolsa o cuánto podemos... Pues mira, la verdad es que, por ejemplo, si ustedes me dicen, pues bueno, para final de este mes yo pudiera invertir esto. Y la verdad es que quiero que digan una cantidad pequeña. Ya les mencioné un poquito el tema de cuando inviertes mucho, cuando no sabes, ahí es donde empezamos a hacer tonterías. Probablemente hay gente que sabe ya mucho del tema también y ya está más metida. Y probablemente pueden estar de acuerdo conmigo. Es mejor empezar de poquito y luego ir creciendo. Pero bueno, si ya lo tienen, bien fácil. Ahora quiero que lo multipliquen por 100. Ese número. Listo. Vámonos. Está fácil, ¿no? Bueno, ahora lo que quiero que hagan es simplemente que ese número que tienen ahora por 100 le den esa formalidad. Algo que he escuchado mucho platicando es de que, no, pues yo le metí ahí, tengo mil dólares en Bitcoin y ahí lo dejé y se me olvidó. Y entonces entra ese tema que ya es como una apuesta, realmente no es una inversión. La verdad es que buscamos... Si no le das una formalidad real que digas, oye, pues si yo hubiera invertido en vez de mil dólares, 100 mil dólares, pues no los metería ahí nada más. Probablemente buscarían un asesor financiero y buscarían el mejor momento para entrar. No se acelerarían luego, luego. Realmente este ejercicio les puede ayudar a cambiar el chip a, ok, vamos a hacer esto bien y vamos a buscar el mejor momento. Pues bueno, les voy a... Ahora sí les voy a platicar. Bueno, voy a empezar a platicarles de la estrategia. Ahorita me puse a hablar mucho como de la psicología de mercado, que es súper importante. La verdad es que la teoría va a estar bien fácil. Lo más difícil es manejar las emociones, creo. Ya cuando empiezas a meter los primeros pesos, dólares, el querer que ya pase, el querer que sea rápido, es lo que nos gana a veces. Entonces eso es lo que vamos a querer manejar. Les voy a compartir muchas herramientas que les va a ayudar a manejar eso. Pero bueno, son tres pasos los que se tienen que aprender a hacer. Uno es cuándo invertir. O sea, en qué momento están las mejores ofertas para comprar y cuándo son los mejores momentos para vender. Básicamente les voy a platicar algo así como cuándo es el buen fin para comprar. Cuándo es un momento que no hay que hacer nada y cuándo es momento para vender. El segundo paso es qué comprar. O sea, ya que sabes el primer paso, el segundo paso es ¿y a qué le meto? De aquí lo que a mí me gusta platicar es que hay muchos analistas que ya nos hacen el trabajo más fácil. O sea, como nosotros, muchos van empezando, no tenemos tiempo porque tenemos trabajos, familia, amigos. Pues no puede estar todo el día ahí metido. Hay gente que se dedica a eso. Entonces vamos a hacer caso a lo que ellos hacen. Y si queremos profundizar un poquito, pues ya lo podemos hacer. Pero de entrada son muy buenos filtros. Y por último, algo que casi nadie hace es medir las inversiones. O sea, ¿en qué invertí? ¿En qué momento? ¿A qué precio? ¿En qué momento ya voy ganando? ¿En qué momento voy perdiendo? Y no que sea como un número general de, bueno, invertí mil pesos o dólares. En cinco monedas y me voy a esperar a que vaya arriba. Pues, o sea, está bien, pero ¿en cuál vas ganando? ¿En cuál vas perdiendo? Entonces, pues, ¿cuál debes de vender? ¿Y en cuál tienes que esperar? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, antes que nada, esto es el primer contexto para que entiendan la estrategia. Hay que dar claridad o hay que entender algo en el mercado. Es que Bitcoin es el rey de las criptomonedas. En Bitcoin es, digamos, el líder, es la mamá pato que dice para dónde vamos y todo sigue. De repente hay algún loco que se quiere, digo, hay alguna moneda que se acelera antes y así, pero realmente cuando Bitcoin va hacia arriba, las demás tienden a ir hacia arriba. Cuando Bitcoin va hacia abajo, las demás tienden a ir hacia abajo. Cuando Bitcoin no está haciendo nada, nadie está haciendo nada. Y les voy a explicar por qué, cómo se maneja eso. Bueno, el término fiat es dinero, pesos, dólares, euros, todo el dinero que conocemos, digamos, dinero gubernamental. Y ese dinero entra, cuando entra a criptomonedas, entra primero a Bitcoin. Entra la mayoría del dinero a Bitcoin y entra, pues, primero. Después de eso, se va a Ethereum, que es la segunda, es la segunda en el ranking y el resto de las otras 25, digamos, que le siguen hacia abajo. El orden de estas monedas se mide en el market cap, que es prácticamente cuánto dinero ha invertido en esto. Por ejemplo, Bitcoin, hoy en día, tiene 40% del dinero de cripto está en Bitcoin y el resto está dividido. Las siguientes criptomonedas que les digo, Ethereum y las demás, pueden tener movimientos más fuertes y caídas más fuertes, porque son como barcos más chiquitos. Digamos que el oleaje a Bitcoin le puede pegar, pero estas que son más chiquitas, el oleaje les pega muy fuerte y las tumba y por eso de repente se caen muy fuerte. Esto es lo que hay que ir entendiendo. Y después de eso, vienen el resto de las monedas, que el 99% son basura. Hay otras que van saliendo o que son nuevas, que pueden tener muy buenos proyectos, pero tienden a ser riesgosas. Entonces, en mi estrategia, a mí me gusta enfocarme en Bitcoin y en las primeras, en el top 25. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? Manitos arriba. Veo muchos que vamos bien. Así que, sigamos. Padrísimo. Perfecto. Entonces, saber cuándo invertir. El éxito de la inversión depende del precio de entrada. O sea, no sirve de nada de repente escuchar en las noticias que Bitcoin ya va altísimo y que va a ser millonario a todo mundo y empezamos a ver en Instagram estas monedas se van a ir a no sé cuánto. Realmente es que cuando empiezas a escuchar eso y que el precio lleva muy arriba, probablemente ya se te fue el tren. Pero no pasa nada porque lo padre de esto en cripto es que los precios son muy volátiles. Siempre hay un mejor precio de la vuelta de la esquina. Continuamente hay caídas muy fuertes. los bear markets que es un bear market significa cuando el mercado va a la baja, pues las monedas llegan a poder caer 80%, 90%. Entonces, yo les voy a mostrar un indicador que nos va a decir de una forma fácil de entender si es un buen momento para entrar. algo que es diferente por ejemplo con la bolsa de valores. Imagínense el Standard & Poor's. Si ustedes ven la gráfica, pues continuamente va hacia arriba y arriba y arriba y arriba y por ejemplo, ahorita tuvo un bajón fuerte, pero pues aquí en cripto digamos que eso es como un martes, ¿verdad? algo que está padre acá ver es entender estos ciclos para ver cuándo es momento de entrar y cuándo vender. Y bueno, me gusta como que mostrar este meme básicamente es cuando alguien dice se acaba de caer y yo ya compré padrísimo y luego pum se cae más y pum se cae más y pum y cuando realmente ya se cae en el momento que queremos que deberíamos de comprar porque es cuando está más barato pues no tenemos dinero entonces pues estamos ahí ahorcados es prácticamente la explicación para los que son más nuevos que quieren entender a esto se refiere este meme bueno este es un indicador que descubrí hace poco que me encantó ya les expliqué que bitcoin es el termómetro del mercado de cripto entonces cuando bitcoin está barato probablemente o las las monedas van a la baja y o sea van a estar buscando estar más baratas o ya están y cuando va la alza o cuando ya está caro las monedas igual entonces pero pues ustedes le pueden decir pero bueno pero cuando está barato cuando está caro de repente está en 60 mil dólares ahora está en 40 pues debe estar barato pero pues comparado con cuánto tiempo entonces aquí les voy a mostrar un indicador que me gusta mucho que nos va a mostrar de una forma muy sencilla un score del 0 al 100 literalmente la probabilidad de que bitcoin esté en su pico más alto o sea más fácil explicarlo es cuando este número está muy bajito hay muchas oportunidades de compra todo el mercado está barato cuando este número está alto hay muchas oportunidades de venta o sea ahí es cuando hay que empezar a vender voy a meter ahorita pero hasta ahorita todos bien bajardo cool va díganme si si ven esto que les voy a compartir bueno todo en orden por ahí había una preguntita a ver te la voy a echar de volada porque creo que es pertinente mi querido Lars Fleischer dice que si tienes alguna manera de separar esos proyectos con buen futuro de los que no creo que se refiere un poquito a las top 25 de los que estabas hablando ahorita me voy a meter a tocar ese tema de que proyectos tienen buenos fundamentales que nos dan un poquito más de confianza que nos dan nos dan más confianza de que vaya a ser un buen proyecto a largo plazo obviamente no hay no hay indicador que sea perfecto como les digo en las inversiones no existe la perfección pero las herramientas nos ayudan a tomar mejores decisiones que si estuviéramos nada más adivinando pero ahorita voy a llegar a eso bueno este indicador me encanta ahorita les voy a demostrar cómo funciona ahorita por ejemplo este número está en 43 como les dije es un score del 1 al 100 estamos prácticamente abajito de la mitad entonces ¿qué significa esto? pues que bitcoin tiene mucho para arriba todavía pero tiene un espacio todavía en el que puede bajar este indicador no no te proyecta hacia dónde va nada más te dice dónde estás o sea no te da un precio no te da tiempos pero pero sí sí te da mucha confianza en dónde estás parado y eso es lo más importante por ejemplo yo que ya llevo mucho tiempo invertido ahorita no estoy haciendo nada o sea ni siquiera avanzaría el segundo paso sin embargo como mucha gente está empezando quiere invertir este número 43 todavía yo creo que es un número que está still cheap o sea still un poquito barato no le metería mucho dinero ahorita pero pudiera entrar para aprender un poquito y irme como empapando del mercado ahorita les voy a mostrar otra parte bien padre y voy a voy a estar como que yendo este back and forth para para que lo entiendan pero miren les voy a comprobar más o menos cómo funciona no me voy a meter mucho detalle pero son 11 métricas que se miden y aquí lo padre es les voy a poner un ejemplo cuando por ejemplo aquí en el en un punto súper bajo diciembre 14 2018 pueden ver el el índice este estaba en 3 y el precio del bitcoin estaba en 3 mil y si pueden ver aquí fue el punto más bajo realmente entonces si le hubieras metido aquí un sobre ha subido hasta 13 mil dólares a una confianza de 44 más o menos como estamos ahorita el riesgo de invertir ahorita es que puede irse para abajo o como en otra situación se puede ir para arriba se puede ir por ejemplo al 100 que fue por ejemplo el pico anterior ¿me explico? este el pico anterior fue 20 mil dólares y estuvo en su tope o sea si vendiste ahí y de ahí boom se vino la caída se fue de 20 mil a 3 mil dólares y volvemos a empezar este hasta ahorita vamos bien vamos bien aunque por ahí el doctor Francisco Carrillo nos pregunta ¿qué es un famoso Crypto Winter? que supongo que es porque está viendo algunas tendencias invernales en tu gráfica así que cuéntanos Eugenio pues mira un Crypto Winter pues se puede se puede pues describir como algo como esto imagínate que imagínense que en este momento cuando la cuando el precio del Bitcoin va a 9 mil dólares este esta confianza está altísima hay mucha gente entrando aquí porque hay demasiada euforia la gente cree que nunca va a caer y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo pero de golpe bolas se cae esto es un Crypto Winter para alguien que entró aquí este nosotros a diferencia del resto de los inversionistas como les dije el 90% pierde dinero solamente un 10% es el 10% se lleva las ganancias de todos y esto se da porque la gente no no se ponen a estudiar o no tienen una estrategia es que es bien fácil apostar aquí entonces si invertiste aquí pues bolas perdiste pero con ganas ¿verdad? entonces me gusta mucho este este indicador porque pues muy fácil te dice cómo está cómo está la onda me pueden a lo mejor preguntar oye pero esto es Bitcoin qué onda con otras monedas como como les comenté esto es como un termómetro por ejemplo ahorita en el 43 pues habrá algunas oportunidades buenas para comprar ahorita les voy a platicar eso pero si este número estuviera en no sé en 10 15 30 incluso les voy a dar también les voy a mostrar una tablita que hice que es como una cheat sheet de qué es lo que yo hago en cada momento o qué es lo que estaría pensando hacer en cada momento en qué momento empiezo a buscar oportunidades y en qué momento empiezo a querer vender si esto estuviera en 20 habría estaría todo caidísimo habría rebajas sobre rebajas en todo lo que casi casi lo que le compren que sea bueno o sea muy seguramente van a poder ganar aquí el tema nada más ver bueno si está altito por ejemplo usted 43 pues tiene mucho camino para abajo entonces por eso hay que meterle poco a poco les voy a mostrar voy quiero nada más regresarme a mi presentación ahí estoy ¿la ven? sí este es una tablita que hice que es como una pues una tablita una cheat sheet para ver qué es lo que tengo que hacer por ejemplo si el score está entre 1 y 10 debes de estar o sea ahí es donde puedes comprar o sea con muchas ganas y lo más probable es que el precio vaya a subir ya no hay mucho digamos hacia abajo por ejemplo yo pongo en 35 aproximadamente puede ser 40 también donde se puede empezar a comprar en medio por ejemplo entre 40 o en los 50 pues probablemente ahí no hago nada y empiezo a vender en estas partes de aquí que son más altos cuando el score está en 66 a 100 es cuando más como aquí abajo les pongo que hay por ejemplo cuando está 1 al 10 hay muchas oportunidades con muy con grandes rendimientos que se pueden adquirir es cuando la gente está más nerviosa no quiere entrar todo el mundo en la tele dice que es una farsa y que se va a acabar la verdad es que la tecnología pues está increíble y va a seguir avanzando y va a seguir avanzando no me voy a meter ese tema pues va a haber ese vez con los blockchain essentials que ya dijo que ya dijo Fajardo este y cuando está acá en el 100 que está todo muy caro es cuando todo mundo cree que nunca va a volver a bajar que es cuando debes de vender también es importante notar el último cuadrito el de mero abajo qué tan seguido estamos en esas zonas entonces pues ustedes dicen no pues por qué no esperas a que se vaya del 1 al 10 o el 11 al 20 pues porque no es seguro verdad en esas zonas del 1 al 10 o del 11 al 20 son muy pocas las ocasiones en las que puedes entrar son las oportunidades es como si te dieran acceso al al Best Buy en Black Friday este este acceso VIP verdad y acá en el en los altos pues es cuando hay muy pocas veces que está en los puntos más altos verdad entonces esta tablita yo uso y ha jalado muy bien ahora segundo paso todo bien con el primer paso te gustó todo bien oye todo el mundo está favoritando tu slide así que vamos a ver cómo la vas a ganar ok paso 2 en qué invertir este pues la verdad es que puedes ganar con cualquier moneda este unas son más apuestas que inversiones pero realmente mientras haya un cambio de precio en cualquier activo este pues puedes ganar o sea realmente es que si compras en uno y vendes en dos ya te doblaste verdad hay oportunidades todo el tiempo pero pues si te pones a hacer eso así al ahí se va pues lo más probable es que le falles porque no está estos mercados te lo juegan todo al revés verdad entonces para escoger hay que ver varios fundamentales pero ya les dije que les voy a pasar una herramienta que no vamos a tener que hacer tanto trabajo los fundamentales en cripto es qué onda con la tecnología qué está solucionando quiénes son los fundadores si han trabajado en proyectos similares qué aplicaciones actuales hay ahorita si si en los tokens que hay es una cantidad limitada por ejemplo bitcoin nada más hay 21 millones de bitcoin que se van a que van a existir ahorita ya hay 90% disponibles los otros el otro 10% dicen que hasta el hasta el 2140 creo que es cuando van a estar libres entonces es es un activo muy muy limitado y al haber tanta demanda pues ahí es donde se espera que pueda subir mucho de precio entonces esos son los fundamentales otro tip yo recomiendo dividir el portafolio mínimo entre 5 a 10 monedas de alta calidad porque también es típico y yo fui esa persona el meterle solamente una moneda porque decían que era la mejor y y demás este y eso es pues pues querer apostar creer que esa es va a ser la mejor siempre y las demás no van a servir la verdad es que no si vale la pena al menos aquí en cripto diversificar porque pues hay unos que se pueden tardar más y es es una forma de tener como un portafolio más estable y bueno y lo otro lo otro lo otro que pongo es al menos tener siempre un 20% en stablecoins o en dólar o en peso stablecoins es una una moneda apegada al dólar este o sea es una moneda que que no se mueve con el mercado de cripto esto es importante tenerlo ahí siempre con las balas cargadas porque como les mencioné en el slide anterior de repente se dan las caídas y ahí es donde podemos entrar a comprar esta es la otra herramienta que les quería comentar para elegir buenas buenos proyectos se llama Wise Ratings es una es una plataforma o una empresa que lleva 50 años ahorita les voy a mostrar un poquito de eso lo importante es buscar criptomonedas que tengan excelentes fundamentales que es lo que ya les dije que tenga un market cap alto en mi estrategia o sea de las top de las de los ranks más altos y que estén subvaluadas o sea que estén baratas o sea que se hayan caído de precio o sea previamente y ahorita esté en un buen momento de comprar como les mencioné anteriormente ahorita el score decía 42 o 43 yo probablemente ni hubiera entrado ahorita a comprar pero como ustedes van empezando y a lo mejor algunos quieren empezar a meter los pies yo les podría recomendar que empiecen poquito a poquito para que vean si se cae el precio de aquí no pasa nada siempre y cuando sea un poquito si se va para arriba y pueden alcanzar a vender pronto porque el score se fue a 70 pues padrísimo y ya hicieron como que su primer trade ¿no? me voy a entrar ¿estamos bien? ok les voy a mostrar primero bien rápido no me he dado nada quién es la gente que está detrás de esto son puras balas esta empresa pues lleva 50 años trabajando el dueño de esta empresa ha trabajado con Mary Lee JP Morgan Goldman Sachs Standard & Poor's toda la gente que tiene aquí son especialistas en cripto NFTs o bolsa mega tendencias tecnología realmente pues puras balas ¿verdad? me voy a meter ahora sí a la sección de cómo elijo un proyecto estos cuates lo que hacen es perdón criptoratings estos cuates lo que hacen es que categorizan le dan una calificación a las monedas si se fijan acá yo no me fijo tanto en este ahorita les voy a explicar por qué el criptorating general que ellos dan lo dan en base al mercado actual o sea usan los fundamentales y cómo está el mercado actual y como el mercado actual ahorita va a la baja le bajan la calificación entonces a mí en esta sección solamente me gusta ver los fundamentales y los fundamentales es esta columna de aquí que dice Tech Adoption Grade yo aquí ya tengo digamos que mis mis columnas hechas probablemente cuando entren ustedes va a estar un poquito diferente pero aquí pueden entrar y pueden ver por ejemplo este es el Market Performance si ven aquí el C- y el A le da como que la positivo a mí no me gusta ver este porque esto ahorita está la baja pero es lo que queremos entonces yo veo el Tech Adoption y me gusta mantenerlo entre un A más a un B menos digamos como hasta aquí aquí este porque estos no cambian mucho o sea esto te habla de cómo está la tecnología cómo está la adopción de la moneda y eso es lo que me gusta ver el otro el otro punto en el que me fijo es este el Market Cap entre más alto mejor para mí entre más bajo puede tener este subidas más fuertes pero caídas más fuertes también a mí me gusta fijarme que tengan al menos como 10 o 8 B 8 billion y el último punto que veo es el cambio de precio si está subvaluado o no este entonces por ejemplo en un año este Ethereum que es una muy popular este en un año se ha subido 100% Bitcoin está casi casi a la par pues a lo mejor es una buena oportunidad Chainlink esta me gusta porque tiene muy buena calificación este tiene un tamaño este bastante amplio y está bajo de precio que el año pasado entonces esta pudiera ser una oportunidad si este número estuviera en 20 o en 15 o lo que ustedes quieran esto estaría casi casi todo en rojo pero entonces ya me están dando una idea de cómo es como elijo este monedas por ejemplo unas que se pusieron muy de moda este hasta finales del año pasado esta Sands por ejemplo se subió de precio muchísimo este 4800% son 48 veces del precio inicial pues a esa ya no voy a entrar porque pues ya se me fue el pleno ni modo este me voy a ir a las baratas y voy a esperar a que suban de precio les voy a dar un tip más otra herramienta que también me gusta que es esta que se llama CryptoRank es como un segundo filtro para asegurar de que estamos comprando buenos precios esta herramienta lo que me va a permitir es ver cuál fue el precio más alto al que ha llegado una moneda en particular bueno hasta esto hasta acá todo íbamos bien porque es una tabla grande son medio muchos números y no los quiero confundir no le hagan nada más háganle caso a estas tres que puse TEC Adoption Market Cap One Year Price hay una preguntita por ahí Eugenio creo que es importante sacarla es un poco si tuvieras que ponerlo en un proceso nada más para confirmar que estamos entendiendo bien porque yo tengo la misma duda empiezas primero con el CBBI y luego te vas a Wise Ratings si o no y la pregunta después es cada cuánto lo haces no lo hago tan seguido la verdad es que por ejemplo este CBBI este lo veo cada cinco días no sé una vez a la semana por ejemplo ahorita está en 43 al menos de que escuchen las noticias que hubo una caída muy fuerte me meto a ver este CBBI cambia cada cuatro horas este pero o sea yo lo veo cada cinco días si se acuerdan de la tablita que les mostré o sea yo estoy esperando a que llegue a estos scores de acá este mínimo 35 20 para comprar o que se vaya del otro lado para vender entonces si estoy aquí en 43 pues digo pues estoy ahí en medio la verdad es que no le veo mucho potencial para para hacer inversiones que valgan o sea que me vayan a dejar mucho y repito si es con afán de que aprender y voy a meter poquito pues a lo mejor si pueden empezarse a meter un poquito más verlo y si entrar al cabo todavía pues estamos abajo de la media respondí bien la pregunta me parece que sí por lo menos para mí fue satisfactorio ahí nos dices Lars bueno ya teniendo este número ya me meto aquí este obvio por ejemplo con este número 43 imagínense que quiero comprar esta que dice chainlink pues este 24 puede caer más verdad puede irse a 50 bajo o no sé si este estuviera en 15 o 20 pues la caída pues ya la tuvo ya es más probable que baje menos ¿me explico? claro sí o sea el 43 es un indicador que nos dice que probablemente todavía tiene mucho por bajar o mucho por subir pero está por eso por eso decías en tu tabla que entre 40 y 60 hold mejor no te muevas sí exactamente o sea porque hay mucho o sea es un volado las dos cosas pueden suceder y pues si estás como empezando la verdad es que tendrías que meterte a más técnicas de day trading y así que no les recomiendo que se metan tan rápido al menos de que se claven mucho la verdad es que esta estrategia a mí se me hace muy buena y por eso les digo es un tema de paciencia y un poquito de tiempo pero es lo que más rendimiento deja a la larga este pues bueno ya les expliqué un poquito cómo jala este de wise me fijo principalmente en que tenga buena calificación que tenga un market cap alto y que aquí marque un descuento me voy a meter aquí bien rápido esto es un bonus este esta empresa digo esta página CryptoRank me lo voy a dar aquí a este ATH que significa all time high significa el precio más alto al que ha llegado una moneda entonces yo lo que me gusta hacer aquí es filtrarlas me voy aquí all time high las filtro y les pongo pues quiero de la 1 a la 25 o sea el top 25 monedas que hay ranquéamelas ok lo aplico y aquí el porcentaje from all time high lo acomodo de mayor caída a menor caída entonces estas son las 25 monedas digamos que que tienen mayor dinero invertido que son de alguna forma este la gente ha confiado en ellas en algún momento pues aquí te marcan los descuentos que trae y el porcentaje que tiene para llegar a su pico más alto este es un punto en el que en el que ya llegó este entonces existe el potencial de regresar este y lo que me gusta hacer es compararlas o sea comparo estas caídas y comparo la calificación porque si pudiera haber perdón si pudiera haber alguna moneda aquí por ejemplo estos que son unos memes este que tienen una mala calificación a mí no me gusta invertir en esas me gusta como compararlas por ejemplo esta XRP este está 84% abajo de su de su all time high y tiene una calificación fundamental de vamos a encontrarla esta XRP B- entonces me parece una buena una podría ser una buena una buena inversión en este momento pues ya subió contra el año pasado 66% pero otra vez de vuelta probablemente ni me hubiera metido ahorita quiero cerrar este tema como que porque son creo que fueron muchas cosas este o sea este paso y el paso uno y el paso dos están como muy relacionados porque te dice ok en qué momento voy a invertir cuando el CBBI esté en buen momento y lo que voy a comprar voy a comprar monedas que tengan buenos fundamentales y que estén a descuento prácticamente eso es lo importante chido todos buenazo venga venga una otra preguntita de Miguel Elías que creo que es importante también que está por acá Eugenio ¿cómo se deben registrar nuestras inversiones? es decir ¿tú cómo le haces para llevar la contabilidad? ¿quieres saber cómo debe registrar esas pérdidas o rendimientos y creo que justamente es el segway para que sigas adelante ¿verdad? les va a encantar esto mira te va a encantar esto Miguel este es el siguiente paso paso tres medir las inversiones o sea parece que le pagaste Eugenio para que hiciera la pregunta sí literalmente parece que es palero no lo conozco mucho gusto Miguel este saber con claridad cuánto dinero llevas ganado y perdido al principio les dio una estadística de que el 90% de la gente pierde dinero y yo estoy seguro este dato no lo tengo pero estoy seguro que más del 90% no miden sus inversiones y creo que es uno de los errores más fundamentales porque al tener claridad en una tabla o una aplicación o lo que ustedes quieran tener pues te da una forma para decidir muy fácil les dejo una frasecita de Peter Drucker father of modern management your number number one business mistake is that you're running your business blind si no sabemos lo que estamos haciendo estamos hechos paleta este es un pantallazo me voy a meter al excel que viene en el en el libro que diseñé en el curso que diseñé es prácticamente ya un machote listo para que tú pongas tus monedas o sea tus pues tus trades ahí verdad este es un mock esto no es no son mis inversiones es simplemente pues para fines de presentación verdad pero bueno esta esta tabla me da muchísima información por ejemplo el primero aquí me cambia el precio de las monedas en automático Eugenio le puedes dar click a zoom in yo creo que si le pones 150 lo vemos un poquito mejor porque digo no sé los demás pero yo me estoy quemando las pestañas a ver voy a un segundo ándale ándale ahí estamos ahí estamos bien sí mejor perfecto entonces por ejemplo la columna B me da el precio del de cada moneda que yo quiero tener y me lo cambia aquí en automático entonces ya lo puedo ver desde de entrada a ver a qué precio está todo esta columna dollar cost average me dice cuál es el precio promedio que que tengo en mis inversiones o sea si yo compré bitcoin hace dos semanas a 45 mil dólares y invertí yo no sé 5 mil pesos lo pongo ahí y me saca un promedio y luego hoy vuelvo a comprar a 38 ok entonces pero compro no 5 mil pesos compro 3 entonces que las o sea que el excel te puede ayudar a tener un precio un costo está padrísimo porque sabes en qué momento ya vas ganando en qué momento tu inversión ya va arriba si vuelves a comprar abajo de este costo significa que cada vez haces tu costo más barato entonces está padrísimo tengo el balance que tengo exactamente tengo el balance en dólares o sea cuánto dinero representa esto qué porcentaje de mi posición representa cada moneda cuánto he invertido cuánto tengo dentro del mercado o sea cuánto tengo ahí que no he no he sacado y cuánto en dólares cuánto ya saqué o sea cuánto ya ya me los gasté para irme de viaje o para lo que ustedes quieran o para comprar un terreno o para invertir en otra cosa y el total esto es digamos ya como que el general y me voy a ir aquí a que vean por ejemplo cómo funciona y está bien fácil o sea por ejemplo aquí yo le pongo bueno voy a comprar le doy pongo un comando que se llama buy y digo bueno bitcoin us dollar pongo el día de hoy para por si quiero volver por alguna razón a ver cuánto fue quiero comprar o digamos que compré digamos que esto ya pasó vamos a comprar punto un bitcoin y me gasté doce mil dólares antes de que le pique enter pueden ver aquí por ejemplo el balance arriba del lado derecho la columna h y el dólar cost average para que vean cómo cambia ah no perdón tengo que bajar la 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 fila pongo también el exchange que usé bits o binance o lo que ustedes quieran ahora sí disculpen mi mi tema de la presentación pero ahí está ahora sí vean aquí por ejemplo cómo está y cómo cambia entonces este ejemplo que dice lo dice y se va entonces compré muy caro dice que yo compré 120 mil dólares me la bañé muy malo aquí calculando números pero si si ya hacen el cálculo realmente este o sea si lo hacen en el binance les va a decir qué precio sacaron van a decir pues yo me gasté tanto y me dieron tanto y esto se los va a calcular mira tengo una mejor idea vamos a cambiar a estos números que están aquí mejor vamos a ponerle así .300 y .200 al cabo estos parafines ya ahí se ve como que más más ad hoc aquí por ejemplo me dice cuál fue el precio que compré y el dólar cost average cómo lo va manejando y aquí este pues me lo me lo actualiza entonces ya teniendo esta esta herramienta yo puedo decir ok pues voy en voy arriba en bitcoin casi 25% pero este xrp pues le voy perdiendo 50% bueno pues igual tengo mucho en bitcoin puedo vender un poquito vendo este no sé tengo 62 mil dólares bueno voy a vender 5 mil dólares y voy a duplicar mi inversión aquí ¿me explico? entonces esto ya les va dando claridad y ustedes pueden irle moviendo este pues a su gusto van digamos que modificando su inversión digo van modificándose sus inversiones y su pastel se va haciendo más grande van acumulando más y más y más sin tener que agregar y agregar y agregar dinero hacen algún como hacen un poquito de trade en el libro que que tengo que diseñé hice un video explicando cómo jala cada columna este cómo usarlo digamos cómo agregar otra moneda porque dicen oye pues yo no tengo esas monedas cómo le hago para agregar otras diferentes y este y cómo llevarlo a cabo este ok algo de aquí perdón muy bien esto es claridad en qué vas ganando y en qué vas perdiendo realmente y pues bueno ya son los tres pasos realmente es que si juntas pues al juntar todo esto juntas el paso uno cuando invertir paso dos en qué invertir buenos proyectos cuando usted no descuento y tres lo mides fácilmente lo tienes visto si le das un poquito de tiempo les va a ir bien o sea es es simplemente o sea suma verdad el objetivo es perder esa mentalidad como de de apuesta y y realmente invertir como si fueran a comprar un departamento y que le dedican y van y ven muchos van a ver muchos y buscan el momento correcto aquí es igual simplemente es de tener las herramientas y la información para poderlo hacer entonces pues ahora sí preguntas ¿por qué el 90% de los inversionistas pierden dinero? alguien que quiera contestar ¿quién se anima? a mí se me hace que no sé veo por ahí a Luis Luis Bio cuéntame Luis ¿por qué? pues por apostar por no tener la metodología que de hecho yo me incluyo en uno de esos ¿no? más uno yo también no pues yo también o sea yo también o sea yo también digo al principio en la presentación comenté que cuando me arranqué pues es lo más natural este es muy atractivo el mercado te quieres meter pero es bien fácil pues este dejarte llevar y estarle ahí dando yo nada más yo tengo dinero en Bitcoin ¿no? y me puse a leer mucho me puse a escuchar a ver libros y es como me empecé a apasionar en cuanto a al problema que venía a resolver Bitcoin ¿no? y se me hizo muy romántico todo este show y dije bueno o sea suena suena muy bien eso es una es una solución para un problema pues muy cañón ¿no? que tenemos y dije bueno le voy a apostar pero realmente fue eso porque yo le quise apostar pues a la tecnología y le quise apostar al problema que viene a resolver ¿no? pero no tenía nada de o sea mi background no era no tenía nada de esos conocimientos que me acabas de dar ¿no? que el más que el Fear and Greed Index y nada más ¿no? no tenía otros métricos que comparar para tomar una mejor decisión y ahora hay muchas hay muchos indicadores este este me gusta porque involucra muchas o sea involucra varias métricas ha sido exitoso en el pasado y está muy fácil de leer realmente o sea entender un número del 0 al 100 como un termómetro pues te da mucha claridad este al menos a mí me da me da entender qué es lo que tengo que estar haciendo en cada momento buenísimo por ahí creo que Lars que ya se desmoteó tiene otra preguntita nos quiere contar por qué pierden dinero yo yo creo que el tema principal es o sea por falta de control de tus emociones ante la situación del mercado porque en sí no pierdes dinero hasta que vendes o sea si holdeas incluso aunque caiga pues se vuelve a iniciar el ciclo pero pues si tú viste que un día tenías no sé 10 mil pesos y en un mes ya tienes 5 mil pues dices ay wey pues de perder todo a no perder nada pero ahí entra mucho en juego este tema que mencionabas al inicio Eugenio de mantenerte en la estrategia seguir tener pues si ya le decidiste invertir confiar en que pues en lo que invertiste y en el largo plazo porque creo que mucha gente en vez de holdear se deja llevar y se le calienta la cabeza y pues ahí es donde pierdes la lana y yo antes de que reacciones a lo que a lo que está diciendo Larcio Eugenio quisiera agregarle algo para contexto de las personas que están aquí y saber tu opinión al respecto con la expertise que tienes sabemos que esto no es consejo de inversión a nivel general o sea nadie está diciendo métanle a cripto sino son los aprendizajes que tú has tenido pero definitivamente uno de los factores que provoca más ansiedad es no tener el respaldo digo eso es más como de blockchain essential si no vamos a entrar a detalle ahí pero no saber qué es lo que va a mover el mercado y al final del día tú lo mencionaste mientras hablabas decías no de pronto este es el momento en donde las noticias empiezan a decir que el cripto es una estafa un esquema ponzi una flor de la abundancia y entonces la gente se empieza a poner como muy nerviosa y quiere sacar su dinero y es donde pierde pero cuál es qué es lo que a ti te da seguridad de invertir en cripto tu dinero pues mira por ejemplo en el tema yo confío en mucho en los expertos que le digo yo también me meto a ver mucho nunca he leído un paper de un white paper de bitcoin y demás a mí me gusta mucho este tema porque es como el futuro del internet de hecho en el librito que pongo tengo un bonus que se llama web 3.0 este ah bueno ya les voy a poner esto aquí por si les interesa ahorita me voy a meter un poquito a platicarlo tengo un bonus dentro de esto que se llama web 3.0 donde explico un poquito cuál es el web punto uno que eran las páginas que veíamos informativas tipo como revistas el web punto dos que es lo que vivimos pues prácticamente ahorita lo que es instagram redes sociales donde interactuamos y el rol que juega cripto en el nuevo internet que es el web 3.0 la verdad es que también me digo ustedes van a dar la clase de blockchain essentials realmente yo creo que esta herramienta la de wise la de la calificación son cosas que ellos se meten a identificar decir sabes que esto es un buen proyecto por todos estos fundamentales que es lo que creo que van a ver en esa clase que me interesa meterme también pero a final de cuentas confío en esto porque ya veo ya vi que hay mucha demanda hay mucho interés por digamos activos digitales escasos porque no son replicables este y por lo que expliqué del tema del internet 3.0 cool ahora si cuéntanos eso yo si quiero decir voy a dar esa introducción importante que es que la razón por la cual invitamos a Eugenio a que fuera la segunda de collective voice es porque literalmente nos contó que escribiste un libro sobre todo esto hoy vimos la puntita del iceberg de tu conocimiento pero entonces cuéntanos que más además de lo que nos contaste hoy viene en 3 step guide for crypto profitability pues mira realmente es una serie de ebooks que traen pues texto imágenes algunos videos míos explico detalle un poquito más el tema del del CBBI del wise wise ratings como bueno viene incluido el journal que les mostré ahorita y un video de cómo usarlo eso es solamente el el pdf del tripstep guide pero por ejemplo también agrego un pdf para gente que se va iniciando que se llama first timers ahí pongo un glosario de términos de cripto porque luego te metes a investigar y no sabes qué significan las cosas pongo videos que de hecho muchos no son míos pero son videos que de fuentes confiables que veo por ejemplo a cómo comprar qué exchanges hay qué es un exchange y qué es un wallet o sea como basics para alguien que todavía no llega a la etapa de estrategia de inversión pero quiero digamos meter mis primeros 100 dólares a qué le pico verdad este qué qué cómo le hago para entrar primer paso luego luego ya pongo el twisted guide agrego un pdf también de cómo hacer passive income por ejemplo imagínate que compras tus criptos y dices bueno sabes que ya las tengo las compré en baratas las voy a dejar ahí un año en lo que en lo que se sube el mercado pero que le pueda sacar un rendimiento o sea que esas esas este esas cuántas monedas que compraste que te esté dando rendimiento sobre la misma moneda pues está muy interesante porque ya no tienes una ahora puedes tener 1.2 1.3 monedas está muy padre y también agrego el tema del web 3.0 dentro de esto entonces como un pues un combito es todo lo que a mí me hubiera gustado saber hace cuatro años creo que está es no tienes que estar tan metido o sea lo diseñé de una forma para que no tengas que estar todo el día day trading sino que posicionarte en un buen momento y esperar que el tiempo haga su trabajo buenísimo nos quedan unos 12 minutitos aquí veo el reloj para más preguntas así que no sé si alguien de nuestra audiencia veo Miguel Miguel Elías échanos tu pregunta desmuteate y súbete a la conversación listo gracias ¿cómo estás Eugenio? hola pregunta de repente me estresa el ver que algunos analizan gráficas que no entiendo obviamente por ser nonato en esta área pero en lo que tú has platicado pues no veo el análisis de gráficas ¿cuál es la diferencia? ¿por qué es que va bajando y entonces aquí es el momento de comprar y de vender y lo que tú nos muestras pues son tablas te ha dado resultado le entiendes todas las gráficas o cuál es la diferencia entre gráficas y esto mira la verdad por ejemplo en el libro si tengo tengo un video donde me pongo a analizar gráficas y me pongo por ejemplo a analizar la historia de bitcoin desde el principio los por ejemplo cómo subió cómo bajó cómo subió cómo bajó entonces encontrar esos patrones muchas veces los analistas digo en este caso no sé la escala de las gráficas que viste hay gráficas que son de day trading que es para comprar y vender muy rápido movimientos chicos hay gráficas que son más a largo plazo en el tema de las gráficas hay que aprender a identificar soportes y resistencias básicamente esas las identificas cuando ves hacia atrás y ves que el precio se ha detenido en ciertos lugares la verdad es que yo quise diseñar esa estrategia porque a mí tampoco me encantan las gráficas siento que te dejas llevar muy fácil si ves por ejemplo mucho verde te puedes dejar llevar a querer entrar ¿me explico? o si ves mucho rojo te puedes apaniquear yo estas tablas de alguna forma se me acomoda mejor porque yo lo que quiero es nada más posicionarme no estoy buscando no estoy buscando como adivinar hacia dónde va el mercado simplemente decir ¿sabes qué? con estos indicadores puedo saber que el mercado está barato o que está caro entonces ¿qué hago con eso? si ya compré barato ya se subió ya veo que a lo mejor no va a haber mucho más hacia arriba pues me quito riesgo y empiezo a vender poco a poco y con el tiempo si lo vas lo vas sumando pues te va muy bien este el tema ya de meterse a más gráficas es muy válido y Diego son herramientas complementarias pero hay que estar ahí más metidito y aprender análisis técnico y demás muchas gracias Miguel siguiente pregunta ¿alguien tiene por ahí alguna más? yo tengo una duda venga Diego échame bueno buenas noches Eugenio mucho gusto buenas noches bueno yo tengo una duda respecto a qué tanto o bueno al menos tu opinión o dónde estás parado en qué tanto por ejemplo las noticias externas a todo el mundo del blockchain como influyen a todo este mundo sobre todo por ejemplo a mí me llama mucho la atención ahorita el tema del XRP de Ripple y todo eso de que tienen la demanda con el SEC o sea qué tanto conforme a tus estrategias qué tanto influyen ese tipo de noticias o ese tipo de situaciones en lo que haces en lo que vendes o en lo que mueves pues mira la verdad es que lo que mueve mucho al mercado bueno al menos a Bitcoin es por ejemplo el tema de la bolsa del Standard & Poor's y así si la bolsa se cae el Bitcoin también probablemente se cae la bolsa por ejemplo es un mercado de creo que 90 trillones de dólares es un mercado como de 2 ahorita entonces a medida de que se va moviendo acá también afecta en lo que mencionas el tema de Ripple y XRP es un tema fundamental que lleva ahí trabajándose un par de tiempo lo que sí sé es que el mercado descuenta o sea ya sabe lo que va a pasar de alguna forma y por eso se comporta así imagínate que nosotros somos inversionistas así muy sencillos pero los bancos tienen información pues no quiero decir pero probablemente inversión privilegiada saben que va a pasar antes entonces ellos hacen sus movimientos antes que tú y yo para el momento en el que en el que tú ves una noticia el banco ya sabía eso y ya había hecho sus movimientos no sé que venga para Ripple y XRP yo creo que va a salir adelante porque el TEP tienen que darle más este como se dice claridad regulatoria pero pues creo que ya es un tema más avanzado que luego lo platicamos para no para no aburrir o confundir a los que no no lo conocen todavía bien muchas gracias gracias Diego perfecto tenemos chance para una preguntita más antes de cerrar alguien que tenga un comentario pregunta yo tengo una pero ni modo bueno me toca Eugenio hablaste hace ratito el arte lo tocó tú también hablaste eso pero hablamos mucho del manejo emocional mientras estás en tu proceso de inversión qué recomendaciones tienes o sea con qué te ayudaste además de agarrarte la mano de Marcela todos los días para no desesperarte para no pensar estoy perdiendo mi patrimonio o para cuando tienes ya demasiado hecho o ganado no vender cómo cuáles son estas técnicas que de manejo emocional que tú recomiendas o que te han servido para hacerle frente si te duele verdad obviamente si te duele bastante digo yo yo también al estar tan clavado digo no veía solamente noticias de mercado digo veía veía noticias de proyectos fundamentales y cómo podían cambiar al mundo entonces yo dije pues es que si no me pongo a aprender de esto ahorita pues en 10 años me voy a arrepentir este entonces dije pues sabes que voy a invertirle más a entender el tema de inversiones en esto pues para posicionarme bien verdad quiero participar pero pues al mismo tiempo quiero participar y salir salir arriba y la verdad el tema de emociones simplemente es llevando una metodología y pues siguiendo siguiendo una metodología con herramientas estrategias y no no dejándome llevar por por Instagram o TikTok o YouTube o lo que sea me encanta creo que creo que lo resumiría en pues teniendo la mentalidad de que estás en ello para aprender y entonces con eso creo que tienes esta visión tengo a Marimar y tengo a Diego que levantaron la mano así que Marimar bienvenida buenas noches cuéntanos cuál es tu pregunta hola buenas noches yo soy muy nueva en esto pero recuerdo en una plática de Javier Martínez sobre inversiones que hablaba mucho de que tienes que como invertir en aquello en lo que crees entonces no sé quiero saber si eso aplica aquí también o no claro o sea ya entendí tu pregunta porque puedes decir pues es que no sé de qué se trata estos tokens verdad y la verdad es que detrás de cada token hay un proyecto entonces por ejemplo si quieres hacer un poquito más de due diligence es oye pues bueno ya hice ya me dije ya me recomendaron estas monedas porque ya vi que el rating está bueno te puedes meter a investigar por ejemplo en Google pones Ethereum y vete a las fuentes más las páginas digo los tokens son proyectos hay un proyecto detrás y explica de qué se trata cada cosa por ejemplo hace ratito platicaba aquí Diego de por ejemplo estos cuates de XRP ellos lo que buscan es o sea cambiar la forma de pagos internacionales entonces para que yo no tenga que mandar dinero a la India y que llegue en cinco días esta tecnología te permite hacerlo en segundos y con muy bajos costos y demás entonces cada proyecto tiene o sea cada token hay un proyecto atrás que es puedes verlo si quieres como una empresa pero en lo que se está trabajando y sí pues es es importante tener eso que creas en eso y que te guste y que digas para seguir aquí yo creo que esto va a pasar en el futuro gracias gracias marimar buenísimo cerramos con Diego mi querido Diego también aprendedor del MBT así que cuéntanos Diego cuál es tu pregunta que hay Jorge qué gusto verte por acá que hay Eugenio sí gracias igual aquí muy buena muy buena la clase la verdad nada más para para que sepas Jorge Eugenio a mí me me metió en el mundo de cripto yo creo que hace más de tres cuatro años me metiste a mí yo creo era el típico amigo que andaba evangelizando a todo el grupo sabes es alguien que desde hace mucho tiempo tiene mucho mucho gusto y pasión por este tema y yo creo que diste muy buena la clase mi pregunta más bien para para lo hablaron un poquito al final la pregunta con Jorge y si en el libro por ejemplo tú tienes una estrategia más desde el lado financiero cuando vas vendiendo y cuánto y cuando vas comprando y cuánto se explicó pues o sea no no le pongo así tanto número porque creo que a veces tienes que ser un poquito flexible pero mira me voy a regresar a me voy a regresar a esa esta tabla y lo que pongo es por ejemplo a medida de que va bajando voy comprando poquito a poquito le pongo start buying slowly down se llama dollar cost average poquito a poquito a poquito y a medida de que se va haciendo más más chico este número le voy voy invirtiendo cada vez más fuerte porque hay cada vez menos camino hacia abajo y hacia el otro lado es al revés empiezo a tomar utilidades de hecho esta tabla cada quien o sea esto es lo que yo creo que puede servir para la mayoría porque de alguna forma son números que pueden llegarse a presentar seguido y que no hay tanto camino hacia arriba o hacia abajo depende de estás comprando vendiendo pero por ejemplo pude haber dicho no pues compren nada más entre el 1 y 10 y vendrán entre el 90 y el 100 pero pues bueno nunca vas a llegar a eso verdad o sea te va a tocar cuatro horas de no sé y si te lo perdiste pues ya te lo perdiste por lo mismo hay que hacerlo poco a poco poco a poco a poco y si tienes la oportunidad de hacerlo cuando están en estos números extremos pues ahí es donde tienes que tomar decisiones un poquito más más este más fuertes cuántas veces en mi opinión en mi opinión cuántas veces al año o cuántas veces de subida y de bajada estás estás comprando y vendiendo en promedio pues no la verdad es que muy pocas o sea ahorita cuando por ejemplo hubo una caída que la caída que se vino desde 65 hasta 35 por ejemplo ahí el número se fue a 39 y dije bueno voy a ser una excepción y voy a comprar ahí este compré un poquito de bitcoin un poquito de estirium un poquito de xrp y todavía tengo digamos dinero en dólares también listos por si se llegara a bajar más pero cuando está aquí en medio pues pues no le muevo ya no le muevo respondí la pregunta ya está gracias sí gracias buenísimo pues Eugenio no me queda más que agradecerte de verdad creo que creo que ha sido todo un éxito el platicar contigo el hablar creo que todas las personas nos llevamos una una idea mucho más sólida de lo que es una estrategia me recuerda entonces veo ahí en la pantalla que dice 27 dólares código collective para la comunidad que vino hoy para tu libro ¿cuánto cuesta normalmente? nada más para saber este hay un código dentro de la página que vale o sea lo voy a vender eventualmente en 100 dólares ahí dentro de la página si entras hay un código que te lo te lo baja a a 50 dólares tienes dos horas para para digamos adquirirlo con ese código este y bueno para la comodidad de collective decidí darle un poquito más más barato también está padre porque ya saben de qué se trata ya saben a lo que van a entrar si les interesa entran ahí pueden pagar con tarjeta o con paypal si llegan a batallar por x razón de que no les acepta la tarjeta la página ya tuve esa bronca intenten paypal o búsquenme aquí en mi mail three step guide for crypto y pues me pueden enviar una transfer me depositan me pagan con cripto también nos ponemos de acuerdo no pasa nada jamás paguen con cripto yo una vez le pagué a pato bichara un iphone con cripto y fue lo peor que pude haber hecho el iphone más caro de mi vida si estás por ahí pato bichara regrésame mi bitcoin pero espero que les haya gustado buenísima hayan salido con un conocimiento adicional sigan por favor eugenio en arroba piensa cripto que es el proyecto donde más te pueden encontrar además de en arroba piensa cripto y three step guide for crypto at gmail.com pues mira instagram tengo ese piensa cripto voy arrancando justamente si les gusta recomiendenme ahí voy a estar subiendo algunos videitos les digo voy empezando porque este año decidí volverme más vocal en este tema si tienen alguna duda mándenme un mail por ahí o un inbox a ese como se llama o dm en instagram y listo muchísimas gracias eugenio yo antes de que se me vayan de verdad les quiero pedir dos favores pero les voy a regalar algo la primera es ahí hay un cure code que ojalá me puedan ayudar a escanear y a regalarnos retroalimentación en collective el feedback es lo más importante es sagrado para nosotros entonces de verdad que si nos regalan por ahí es una breve encuesta que nos va a ayudar a juzgar la calidad de este evento para poder hacer mejores para ustedes les vamos a preguntar que otras cosas más quieren saber porque tenemos pues más de 400 aprendedores que nos pueden compartir de muchas cosas que saben en el día a día y si lo hacen les voy a mandar la grabación de esta sesión además la grabación de esta sesión por si dijeron ahora la tengo que reproducir más lento pues ahí está Eugenio Brever en vivo grabado y el material extra también de readings y cosas que nos mandó Eugenio por ahí preguntaban que si en el curso puedes incluir en el libro puedes incluir la hoja de Excel si está incluida la hoja de Excel yo ya lo tengo y ahí está la hoja de Excel para que emitas tus inversiones y la explicación de cómo usarla también es clave también ahora sí que si ya eres del 90% que pierde dinero después de eso ya ni Collective te va a salvar buenísimo muchas 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 gracias y recordarles nada más que mañana tenemos sesión informativa de la maestría quien esté interesado pues ahí nos vemos y para más información ahí está el correo de mi querida Regina saludo a Regina que siempre puede darles más información y su Whatsapp sobre nuestros programas y sobre lo que hacemos yo como siempre me despido fue Jorge Fajardo director del programa de negocios y tecnología para Collective y les doy las gracias por favor síganos en arroba Collective Academy visite nuestras redes sociales y nos vemos en el futuro gracias hasta luego bye bye chao nos vemos buenas noches chao chao ¿qué? salud leí